La Covacha, el lugar de los grandes conciertos, te invita este viernes al Grammy Celebration Party por el mejor disco tropical del 2013 de Marlo Rosado y la Riqueña. Y junto a él, el judío maravilloso, Larry Harlow. Además, la leyenda, Paquito Guzmán. Marlon Fernández. Y Tito Puente Jr. Sí, este viernes en La Covacha, el Grammy Celebration Party con Marlo Rosado y la Riqueña. Y junto a él, el judío maravilloso, Larry Harlow. Además, Paquito Guzmán, Marlon Fernández y Tito Puente Jr. Y quien te habla, tu amiga Laura García. Te espero en este gran evento con Z92 en La Covacha, 25 Calle de Norwest y la 107 Avenida. En Sweetwater, informes 305-594-3717. Nos vemos.